Vamos a detenernos primero en Corea del Norte, porque la noticia de última hora o al menos lo que está circulando en este momento en las redes sociales y en los medios de comunicación es que se han divulgado dos nuevos videos de Kim Jong-un, el líder norcoreano al que varios medios de comunicación y varios personajes en redes sociales aseguraron que había muerto este fin de semana. Más allá de si murió o no, de cómo se manejó la información, digo por supuesto es importante, nos habla del poco acceso que tenemos a lo que sucede en algunas naciones y sobre esto vamos a estar platicando esto y otros temas con Fausto Pretelin, él es internacionalista, un analista sobre prácticamente todas las geografías de este planeta, así que gracias Fausto, ¿ya estás por acá? Hola, ¿cómo estás Luisa? Un gusto saludarte, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes Fausto, pues ayúdanos a entender qué está pasando con Corea del Norte, se reportó como muerto el líder Kim Jong-un, se hablaba incluso de quién podría ser la sucesora, los medios internacionales y hablo de los de más alto prestigio publicaron perfiles incluso ya sobre la hermana, se daba por hecho digamos esta situación y ahora se publican dos videos agradeciendo a los profesionales de la salud. ¿De qué se trata esta estrategia? ¿Qué podemos saber o inferir de este tema? Sí, mira Luisa, yo creo que pues hay que tomar en cuenta que en un país dictatorial como lo es Corea del Norte, el manejo de la información siempre es el exterior, uno lo puede interpretar de muchas formas y pocas veces le puede llegar de alguna forma a acercarse quizás a la realidad, ¿no? Yo no sé cuál fue el motivo quizás del presidente Kim Jong-un de pues no informar sobre su estado de salud. Nosotros como tú lo mencionaste hace unos momentos nos enteramos a cuenta gotas, paulatinamente en algunos tweets, en algunos medios, gente experta sobre el Correo del Norte, paulatinamente que él se había hecho una operación y que había salido mal, una operación del corazón cardiovascular y de ahí, a partir de ahí se generan muchas expectativas y muchas especulaciones, pero repito, pocas de ellas muy asertivas, ¿no? De qué tan grave fue o no, si fue una estrategia de comunicación, es decir, salar un poco la atención hacia Corea del Norte. Yo creo que Kim Jong-un, sus rasgos de personalidad quizás vale la pena quizás analizarlos en el sentido de que se le conoce como un personaje muy duro, muy fuerte, muy disciplinado, que inclusive ha matado a familiares, ¿no? Como uno de sus hermanos que fue gaseado en un aeropuerto por tener vínculos con Occidente. Entonces, repito, yo creo que la resultante será, no hay nada confirmado oficialmente, aun cuando nos envíen videos, no sabemos si son videos actuales o son videos ya grabados con anticipación. Todo ese mensaje o esa comunicación siempre despierta la sospecha. Sí, no, bueno, sin duda lo hizo. Y digamos la discrecionalidad con la que opera Kim Jong-un, pues eso no es novedad, lo tuvimos bajo la lupa también con el tema de las pruebas nucleares. Parece ser que tiene esta necesidad como de pique con los Estados Unidos. ¿Hay algún motivo por el que tú ves que en este momento quieran ser especialmente discretos con la información, con su estado de salud? ¿Por qué reaccionaría Occidente publicando los perfiles de Kim Jong-un, su hermana? Me parece muy curioso porque son todos los grandes medios. Estoy leyendo, por ejemplo, ahorita uno del New York Post y algunos que han llegado en los boletines del día. Ahora, el Occidente reaccionó, pues los medios estadounidenses no tomaron reservas, aunque no confirmaron la muerte de él. Sí hablaron de posibles sucesores. ¿A qué respondería esto? Mira, yo creo que primero quien mejor conoce la política de Corea Norte es Corea del Sur. Y ellos fueron, si tú recuerdas, los primeros que dijeron que habría que tomar con mucha cautela la información y que no tenía nada de confirmado este tipo de versión de que estuviera, pues, o muy grave o ya muerto el propio presidente Kim Jong-un. Segundo punto, pues, la relación con el presidente Donald Trump y Kim Jong-un desde que llegó Trump a la presidencia. Primero fue escandalosamente poco diplomática. Posteriormente hubo un acercamiento y quizás hubiera sido su principal victoria de Donald Trump en política exterior. Y yo diría que la única, en el sentido de que prácticamente se había acercado con el gobierno de Corea del Norte para poner las bases de un país en donde no desarrollara quizás la bomba atómica. Era de alguna forma el objetivo principal y que no pusieran en riesgo a sus vecinos como es Corea del Sur y Japón, ¿no? En ese sentido creo que se fue disolviendo paulatinamente las visitas que se dieron, el viaje que hizo propio Donald Trump a Corea para de alguna manera, pues, tener el emblema, ¿no? De que había un acercamiento muy claro y real. Y posteriormente ya se vinieron abajo las negociaciones. Ya fue mucho más difícil el último año. Bueno, hubo un distanciamiento de Kim Jong-un y nuevamente había una escalada de retórica un poco bélica, de amenazas. Y ahí fue donde vino el apagón, ¿no? Si se le llama de esa manera. Es decir, esta circunstancia, pues, que tendrá que ser quizás clarificada en el corto plazo, sobre todo desde Corea del Norte, de qué fue lo que le sucedió. Y seguramente, pues, no sé si lo vayamos a saber con certeza, ¿no? Claro. Bueno, te voy a suspender un poco el tema de Corea del Norte, de reserva de que lo continuemos hablando, Fausto, porque no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte en comunicación para platicar sobre una serie de tuits que también estuvieron haciendo mucho ruido el fin de semana. Algunos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y otros, pues, de la propia cuenta oficial, ¿no?, de la de la Casa Presidencial, publicaron unas fotos sobre las prisiones. La verdad, un trato que se ve, pues, bastante violatorio a derechos humanos, ¿no?, los reclusos con poca ropa, unos sentados muy próximos a otros. Y hay como este mensaje que dice, las pandillas no van a detener el trabajo que estamos realizando, ya no se van a dar órdenes desde dentro de las cárceles. El Salvador había sonado mucho por su estrategia de, digamos, negociación con las pandillas para evitar que la violencia siguiera escalando. Y ahora esta administración, una muy particular, por cierto, la de Nayib Bukele, muy comunicativa en redes sociales, manda un mensaje completamente opuesto. Sí, mira, si tú recuerdas al principio del año, Bukele de alguna forma cometió una grave decisión de llevar al Ejército al Congreso, de meterlo, para presionar a los asambleístas de El Salvador de que pudieran votar a favor de un recurso económico que estaba pidiendo el presidente salvadoreño. Y ese fue, inclusive, un error que él reconoció y que dice que no lo volverá a cometer. Sin embargo, llega la pandemia y ahí se abre una cortina de humo muy importante para él en el sentido de que da un paso hacia adelante y trata de controlar el problema de las pandillas. a través del confinamiento. Un confinamiento que, si bien es cierto, es importante, pero al mismo tiempo, personajes como él los están tomando como una estrategia política, inclusive de seguridad, para evitar que haya este tipo de reacciones de las propias pandillas allá en El Salvador, que hay que decir, Luisa, pues es el principal o de los principales problemas que tiene El Salvador hoy en día. Y él, de alguna forma, como tú mencionas, me parece que ha caído en la banalidad de las redes sociales para, de alguna forma, dar a entender que la población está, sí, obedeciéndolo y que va por buen camino, pero al mismo tiempo él esconde unas cartas debajo de la manga, en el sentido que son cartas políticas de que quiere, de alguna forma, arrinconar a la oposición y no quiere, de alguna manera, relajar un poco las medidas. No desde el punto de vista de que pongan en riesgo la salud de los salvadoreños, sino que no las quiere relajar porque tiene el control total de la movilidad de los salvadoreños, con órdenes, evidentemente, de toques de queda, que eso es lo que, de alguna manera, han hecho o tomado decisiones algunos de los políticos en nuestro continente. Fausto, pues me encantaría seguir platicando sobre este tema. Nayib, bueno, ha publicado hasta mensajes sobre un presunto secuestro de aliens. La verdad es que es un personaje que, bueno, se ha llevado los reflectores y no necesariamente de la forma más prudente en estos días. Pero, bueno, te agradecería si podemos mantener la comunicación y, por lo pronto, decirnos dónde te leemos, dónde podemos ver más de tus análisis. Sí, bueno, en el diario Economista, tres veces a la semana, ahí escribo en la sección internacional y en las redes sociales, Fausto Pretelin, en Twitter. Pues no, no lo perderemos. Fausto, te citaremos, si nos lo permites, próximamente, para hablar sobre la entrada en vigor del T-Mex. Se nos fue el tiempo, pero es otro de los temas que tú sigues muy de cerca. Seguiremos en tus textos y, bueno, ojalá pronto en comunicación al aire. Claro que sí. Te mando un abrazo. Hasta pronto. Yo te mando otro. Gracias, Fausto Pretelin. Vamos a hacer un corte, pero no se despegue. Edgar Estrada nos tiene una sorpresa, una banda con la que platicará a la vuelta de esta breve pausa. Regresamos. Esto es la emisión de 1 a 3.